A todos los que nos apasionan los enigmas de la historia, el misterio de la arqueología o el misterio de los viajes, ¿por qué no? Seguro que hay un divulgador que tenemos como cabecera y es que Mariano Fernández Urresti se pasa hoy por desafío viajero para hablarnos de su última obra que es Colón y el mapa templario. Y es que seguro que a todos los que nos gustan estos temas hemos oído un millón de veces hablar de Colón y el mapa de Piri Reis, que sí Colón y el prenauta, pero aquí se cuentan cosas que yo jamás había leído y que me resultan de gran interés. ¿Qué relación hay entre Cristóbal Colón y los templarios? ¿Por qué Colón huye de Portugal supuestamente por haber cometido algún tipo de delito? ¿Cuál es la razón por la que los reyes católicos, a pesar de la contraindicación de sus expertos, autorizan y apoyan a Cristóbal Colón en su viaje? Y especialmente, ¿por qué Cristóbal Colón, sabiendo que iba a Zipangua, Japón, llega a esas tierras con unos marineros y decide adherirlo al imperio español, poniéndole un nombre que supuestamente ya tenía y le atribuye el nombre de la española? Bueno, todos estos enigmas respecto de la vida a Colón son tratados en Colón y en mapa templario de Mariano Fernández Urresti, así que hoy en Desafío Viajero viajamos tras la búsqueda de respuestas. Comenzamos. Mariano, bienvenido a Desafío Viajero, ¿qué tal? Bien, encantado de estar con vosotros y espero que la conversación pueda resultar de interés para ti y para tus seguidores. Bueno, pues seguro que sí, de verdad que muy agradecido, ¿no? Porque por aquí han pasado grandes divulgadores del enigma histórico y bueno, pues faltabas tú, cosa que me alegra muchísimo que por fin te tenga por el canal. Y hablando de un tema que alguna vez he tratado, tanto viajando, pues que sea República Dominicana, Sevilla, hablando de la tumba de Colón, ¿no? Pero a pesar de que es un tema que en el canal hemos visto en diversas ocasiones, en tu libro cuentas cosas que yo no había visto hasta ahora y ahí se nota tu talla de historiador, ¿no? Licenciado en Historia, de hecho. Por eso, la primera pregunta, y ya sé que habrá un aluvión de comentarios ante seguramente tu respuesta es ¿Cristóbal Colón era genovés, como siempre nos han contado? Cristóforo Colombo era genovés, como nos han contado. La cuestión es si Cristóforo Colombo y Cristóbal Colón son la misma persona, eran la misma persona. Porque, en efecto, cuando se celebró, se conmemoró, el cuarto centenario del descubrimiento de América en Génova, en Italia, se llevó a cabo una recopilación de documentos, de actas notariales, popularmente conocido como racolta. Y en esas actas notariales, sin el menor género de dudas, se prueba la existencia de un hombre llamado Cristóforo Colombo, nacido en 1451 en Génova, hijo de un lanero genovés llamado Doménico y de una mujer llamada Susana Fontanerosas. Tenía unos hermanos, todo esto está probado. Ahora, la cuestión, como te decía, es saber si Cristóforo Colombo y Cristóbal Colón son la misma persona. Y es ahí donde comienzan las discrepancias y las distintas hipótesis, que niegan la italianidad o el hecho de que Colón sea genovés y proponen distintas alternativas, variadas. Gallego, griego, mallorquín, judío, catalán, alcarreño. ¿Tú si te tuvieses que mojar le atribuirías algún origen a ese nacimiento? No, porque verás, es que Cristóbal Colón, él y su familia se empeñaron, digamos que con mucha dedicación a borrar sus huellas. Entonces, es muy difícil atribuir un origen y muchas más cosas a Cristóbal Colón, es decir, no sabemos prácticamente o casi nada de él. Pero no solamente él y su familia, sino que se da la impresión de que existiera algún interés, mano oculta, hombres de negro colombinos, como yo a veces digo, que también se esforzaron en borrar pruebas que podrían ser interesantes. Te mencionaré un único caso y que con este, bueno, pues puede servir de ejemplo. Colón dicta en Sevilla el 22, como supuestamente dicta en Sevilla el 22 de febrero de 1498, un acta de mayorazgo. En ese acta de mayorazgo, dice Colón, dirigiendo a su hijo mayor Diego, le insta a que tenga y sostenga una casa en Génova porque de esa ciudad nació, en esa ciudad nació y de allí salió. Dice el acta de mayorazgo. Pero en el estamento de Cristóbal Colón, dictado en Valladolid, Colón no habla de un acta de mayorazgo redactada en Sevilla en 1498, sino que dice que él dictó un acta de mayorazgo en 1502. Bueno, pues a lo que te voy. El acta de mayorazgo de 1502 desaparece oportunamente, de tal manera que aquellos que sostienen que Colón era genovés, echan mano de la prueba evidente del acta de mayorazgo de 1498, donde Colón aparentemente dice que nació en Génova. Pero hay muchos historiadores que dicen que el acta de mayorazgo que desapareció es la auténtica, mientras que la de 1498 es falsa. Por eso te digo que ya no solo Cristóbal Colón y su familia se esfuerzan en borrar huellas, sino que alguien, aparentemente, también contribuyó a eso. Por todo ello, no me atrevo a decir de dónde pudo ser Cristóbal Colón, pero sí que es cierto que hay una serie de incómodos datos que hacen que rechinen, que erosionen la tesis admitida popularmente como que era italiano. Por ejemplo, un hecho tan evidente como que Cristóbal Colón no hablaba italiano. Ni escribió nunca en italiano, ni siquiera cuando escribía a otros italianos, ni siquiera cuando escribía a la banca de San Jorge, que era una institución financiera donde él tenía el dinero y era italiana. Y de hecho, cuando llega a Portugal, antes de llegar a Castilla, también habla en castellano, no en italiano. Bueno, todas esas cosas vienen a contribuir a, como te digo, a cuestionar la tesis genovesa. Interesantísimo. Bueno, pues ahí queda eso, ¿no? Misterio sobre misterio respecto del nacimiento de la cuna de Cristóbal Colón. Bueno, claro, uno de los datos que aportas en tu obra, que a mí de verdad que me dejó ojiplático, es una carta que vemos que el rey de Portugal le envía, le escribe a Colón, donde le dice, bueno, que puede regresar a Portugal y que le serán perdonadas, pues, las penas o delitos o infamias que cometió en territorio portugués, ¿no? Y claro, en principio parece que no tenemos conocimiento de qué clase de delito cometió Colón allí. ¿Hay algún indicio de qué pudo pasar? Bueno, claro, para las personas que no están en el secreto de la cuestión, hay que decir que Colón irrumpe enigmáticamente, como era su costumbre en la historia, en 1476, probablemente ese es el año, en Portugal. Y llega de una manera misteriosa, como no podía ser de otro modo en él. Parece ser que había habido un enfrentamiento naval entre unas naves comerciales genovesas y unos corsarios franceses. De resultas de aquel enfrentamiento hay un naufragio y Colón gana las costas portuguesas a Nado, como si fuese un personaje mitológico. En tan solo un año, el supuesto hijo de un lanero genovés entra en los círculos de la nobleza lusa, contrae matrimonio en Portugal con Felipa Amoni de Perestelo, tiene a su primer y único hijo reconocido formalmente, que fue Diego, pero en efecto huye de Portugal. Cuando su esposa muere, se le enviuda y se marcha con su hijo, que tendría unos siete años aproximadamente, perseguido por la justicia. ¿Por qué sabemos que fue perseguido por la justicia? Entre otras cosas, por lo que tú acabas de comentar y que ya menciono en el libro, hay una carta que manda el rey portugués, Juan, a Colón, cuando ya Colón está establecido en Castilla, invitándolo a regresar a Portugal y prometiéndole que no será juzgado por los delitos que tiene pendientes con la justicia lusa. ¿Cuáles son esos delitos? Bueno, yo en el libro, y ya casi en el propio título, expreso mi teoría, Colón y el mapa templario, creo que Colón obtiene una documentación valiosa, probablemente de un modo delictivo, en Portugal, que viene a confirmar, no sé si algo que él ya sabía o algo que fue descubriendo paulatinamente, pero mira, Colón tiene una sospechosa puntería para llegar a los lugares más oportunos. El hecho de que llegue a Portugal alguien que más tarde va a emprender una aventura marítima como la que él emprendió, no puede ser casual. ¿Por qué? Porque Portugal era el reino por excelencia para cualquiera que quisiera tener un proyecto como el de Colón. Portugal era en aquel momento el reino con mayor peso naval, no sé si del mundo, pero uno de los más destacados. Entre otras razones porque su única vía de expansión era la marítima. Es allí donde está la escuela de navegación de Sagres, es allí donde se están produciendo los mayores avances en navegación, y mira tú qué casualidad que Colón va a llegar justo al país más oportuno, de donde al final huye. Pues yo presumo que huyó con algo, algo que finalmente convenció en este caso a los reyes católicos unos años más tarde para emprender esta aventura que después significaría el descubrimiento de lo que hoy conocemos como América. Claro, esto es un tema muy interesante porque vemos la insistencia una vez que Cristóbal Colón se encuentra delante de los reyes católicos y les expone el viaje de los sabios expertos de los reyes católicos que incansablemente les insisten a esto es inaceptable, es un viaje imposible, no tenéis que embarcaros en tamaña aventura porque no va a llegar a ningún lado. Sin embargo, sabemos que Cristóbal Colón les muestra un mapa mundi a los reyes católicos, no sabemos muy bien de qué, pero que al final ellos es como que insisten en decir aunque los expertos nos digan que no, vamos a apoyar esto. Bueno, pasaron cosas difíciles de entender, vamos a decir así, no sé si de explicar pero sí de comprender, porque Colón llega huyendo de la justicia lusa a la Rábida, al monasterio de la Rábida en 1485, pero sabemos que no emprenderá su viaje hasta siete años más tarde. En esos siete años pasan cosas, como te digo, difíciles de comprender. Es difícil de comprender, al menos para mí, que un desconocido supuesto hijo de un lanero genovés, al igual que en Portugal, también en Castilla y también en el Reino de Aragón, encontrase apoyos notabilísimos dentro de los círculos cortesanos más importantes, que lo apoyara el tercer rey de España, como llamaban entonces al cardenal Mendoza, que encontrase el apoyo decidido de los dos de los personajes más ricos, los Amancio Ortega de la época, como era el duque de Medinaceli y el duque de Medinacidonia. Y lo más interesante es lo que tú dices, que a pesar de que los expertos a los que convocan los propios reyes en Salamanca, probablemente a finales de 1486 o primavera de 1487, juzgan el proyecto colombino y lo consideran digno de toda repulsa. No es que no, no crean por si no, no. Digno de toda repulsa. Pero, como te digo, pasan cosas sorprendentes, porque inmediatamente después Colón recibe sucesivas subvenciones de los reyes de 3.000 maravedíes, una tras otra, tras otra, hasta cuatro. Y lo normal hubiera sido que lo hubieran despedido con viento fresco. Es decir, si los expertos de la época dicen que el proyecto que usted nos plantea, que nos quiere vender la moto, que nos quiere vender no hay quien se la compre, pues lo normal sería que lo hubieran despedido, pero no, le conceden distintas subvenciones y finalmente, solo finalmente, después de un tiempo, va a ser cuando Colón probablemente rebele a los reyes por mediación de un franciscano, Juan Pérez, aquello que no quiso revelar a la Junta de Expertos porque el propio segundo hijo del almirante, Hernando, Colón tuvo otro hijo después, pero con una mujer, Beatriz Enrique de Arana, con la que no contrajo matrimonio, Hernando, este segundo hijo, hace una biografía de su padre. Y al tratar el punto este de la Junta de Expertos, dice Hernando que su padre no quiso tampoco revelar tanto, como si se guardara esa carta bajo la manga que finalmente va a ser la que, en última instancia, convenza. Primero al duque de Medinaceli, que llega a decir a la reina, la llega a escribir diciendo oye, si tú no lo financias, lo financio yo. Y finalmente decide la reina apoyar el proyecto, no pagarle, porque lo de pagarle fue otra historia. Pero, por tanto, como tú dices, pasan cosas muy raras y difíciles de comprender. Claro, como extraño es que si efectivamente una de las motivaciones del viaje era la evangelización cristiana de los lugares allá encontrados, no viaje ningún religioso, ningún fraile. Sin embargo, tengamos a Luis Torres, que es judío experto y que puede estar autor de hebreo. ¿Qué sentido tiene llevarse alguien a Asia con este conocimiento de hebreo? Obviamente, el intérprete no debutó. Pues tienes toda la razón. Entre los noventa y tantos tripulantes de aquella primera expedición, buena parte de cuyos nombres debemos a una historiadora americana, norteamericana, Alicia Blaise Kroll, que dedicó buena parte de su vida a identificar a aquellos marineros, no había ningún religioso, no había ningún tonsurado, no había nadie con una sotana o con una túnica. Es decir, no había ni un solo hombre religioso, no había ningún representante de la religión católica. Había de todo, incluidos muchos o unos cuantos criminales, pero no ningún religioso. Y es cierto que van varios judíos que burlan de algún modo la expulsión a la que habían sido condenados por parte de los reyes católicos en esa expedición. Obviamente, no había, o por lo menos en esa primera aventura, no había un afán evangelizador. Desde luego. Pues ahí queda otro enigma respecto a ese primer viaje. En tu obra, Mariano, pues tratas, bueno, aspectos conocidos para los que nos gustan estos temas, pues hablas de la tumba de Inocencia VIII, ¿no? Con ese novior visuo aivo inventigloria, el mapa de Piri Reis, ¿no? No obstante, hay algo en lo que yo nunca había caído. Efectivamente, parece ser que lo que ven de Colón a los ministros católicos es, bueno, vamos a llegar a Asia, a Zipango, ¿no? Que coincidirá con lo que hoy en día es Japón, para, bueno, pues crear esta ruta, esta ruta mucho más corta para llegar al lugar de las especies, ¿no? A Asia, en realidad. Sin embargo, vemos que una de las primeras cosas que hace Colón cuando llega a lo que hoy en día es República Dominicana es a un lugar que supuestamente él conoce como Zipango, bautizarle y nombrarle como la española, con unos marineros. Si fuera Zipango, habría ahí un ejército que le contrarrestaría rápidamente, ¿no? ¿Qué sentido tiene esta maniobra? Zipango y Catay, que conocemos como China. O Colón era un hombre muy optimista, que pensaba que con sus noventa y tantos marineros, muchos de ellos, como te digo, digamos de dudosa moralidad, tomar en nombre de los reyes católicos aquellas tierras, si es que realmente él creía que estaba en Zipango o en Catay, pues es de una audacia, vamos a calificarlo solo así, notable. La explicación, bueno, él sabía perfectamente que aquello no era ni Zipango ni Catay. Él sabía que había llegado a unas tierras porque él tenía conocimiento de la existencia de esas tierras y sabía con certeza que ni eran Zipango ni eran Catay. De hecho, él lleva a Valorios con el propósito de intercambiarlos por cosas mucho más valiosas para los occidentales con los nativos. ¿Por qué? De hecho, él hablaba de perlas más que de oro. Sabía como que, o tenía noticia tal vez de que realmente abundaban las perlas allí, no lo sé. Presumir que con unos avalorios de ningún valor vas a seducir a los habitantes de Catay o de Zipango, que según los relatos de Marco Polo, pues eran unos reinos fabulosos, pues invita a pensar que este hombre sabía algo más. Sabía que a 750 leguas al oeste iba a encontrar tierra. Lo que sucede es que en algún momento de la travesía parece desorientarse y acaban navegando más de 750 leguas. Y él engaña a la tripulación diciendo que están haciendo menos leguas que las que realmente están haciendo. Hasta que deciden los marineros tirarlo por la borda porque piensan que aquel hombre, que además tenían razón, les estaba engañando. Por tanto, Colón sabía que aquellas tierras ni eran Zipango ni eran Catay. Eran las tierras que él buscaba. De hecho, él expresa a los reyes católicos que ha encontrado lo que buscaba. Si era lo que buscaba, era evidente que aquellas tierras que había puesto a disposición de los reyes católicos ni eran Zipango ni eran Catay. Eran otras tierras distintas. Estamos colocando un montón de pruebas circunstanciales, de indicios sobre el tapiz. Y yo creo que cuando uno coge tu libro, que yo creo que ya de per sí la portada es preciosa, con Colón, con el mapa de Piri Reis debajo, parece que es el propio Colón quien lo está cartografiando. El título nos dice Colón y el mapa templario. Claro, hemos hablado de que algo puede ser que Colón robase de Portugal y que se lo trajese a España, que tuviese esta información privilegiada que él se quiso guardar. Pero claro, la portada dice y el mapa templario. ¿Qué tienen que ver aquí los templarios en toda esta historia? Para empezar, cuando leemos el diario de Abordo y también a los cronistas de la época, nos encontramos con que los indios decían que guardaban recuerdo de la llegada de otros hombres blancos barbados no hacía mucho tiempo. El no hacía mucho tiempo es difícil de cuantificar, no sabemos si se referían a unos pocos años o a muchos más años. ¿Quiénes eran aquellos indios, perdón, hombres blancos barbados a los que los nativos recordaban? Pero aún más, en el diario, Bartolomé de las Casas también y otros cronistas dicen que Colón encontró indios blancos. No lo invento, lo dicen los cronistas, indios blancos. E incluso en el segundo viaje, se dice en el diario, indios blancos con túnicas blancas. E incluso se matiza con el cabello cortado a la moda castellana. Es más, en el diario también encontramos una referencia a una estatua que dicen parecida a la piedad. Y todavía más, se dice que encuentran proyectiles de artillería y una olla de hierro y los restos de un barco. Todo esto no es invención, no es fábula, no es... No, no, lo dicen el diario, lo dicen los cronistas. Bien. ¿Qué tienen que ver los templarios con todo esto? Preguntas y con acierto. Bueno, la orden del temple ya ha sido disuelta cuando vive Colón. De hecho, hacía ya bastante tiempo de ello. La orden del temple desarrolla su actividad desde 1118 a 1314, momento en el que el papa la disuelve. Esa disolución de la orden del temple no es igual en todos los reinos cristianos. En el portugués, por ejemplo, no sucede tal cosa. Los portugueses, el rey de Portugal entonces, Don Dinis, tiene una extraordinaria relación con el temple y lo único que hacen es cambiarla de nombre, la orden de Cristo. Los templarios siguen manteniendo su musculatura, su poder financiero y cuantas cosas más. Es justamente entonces cuando surge la escuela de navegación de Sagres, poco después, y comienzan las grandes expediciones portuguesas. También es allí a donde van a parar judíos, cartógrafos, por ejemplo, algunos mallorquines que habían trabajado las órdenes del temple. Marchan a Portugal, se instalan allí. Bien, a todo esto añadamos lo siguiente. La orden del temple era una orden que en principio se suponía había nacido para velar por la seguridad de los peregrinos que marchaban a Tierra Santa y toda su actividad estaba orientada hacia Tierra Santa. Es decir, el tránsito era de los puertos del sur de Francia, Marsella, hacia oriente. Deberíamos de pensar que el principal puerto templario tendría que estar en el Mediterráneo y, sin embargo, el principal puerto templario estaba en la Rochelle. Y además estaba capturado en el Atlántico, en la fachada atlántica. Estamos hablando de los siglos XII-XIII, comienzos del XIV. Colón no ha ido a ninguna parte. Colón no existe. Colón no ha nacido. Y es entonces cuando se produce, en Francia especialmente, entre 1150 y 1250, se acomete la construcción de grandes catedrales góticas. Se produce un movimiento de piedra extraordinario. Hay quien ha propuesto que esa enorme cantidad de obra arquitectónica y de un estilo nuevo, el gótico, se financia gracias a que el temple ha ido a América y ha encontrado en América, sobre todo, plata y la ha traído para pagar esa construcción. De hecho, bueno, el cese de las construcciones góticas, curiosamente, finaliza cuando finaliza también la andadura vital del temple. Por tanto, ¿había ido al temple a América antes? ¿Tenían conocimiento de ello esos cartógrafos judíos que habían trabajado a sueldo suyo? ¿Había habido alguna carta de marear, como decían entonces, de la cual podían tener noticia los portugueses? ¿Es algo así? Por lo cual Colón huye de Portugal. Yo en el libro, evidentemente, desarrollo un poco, bueno, desarrollo más todo esto, pero con estas pistas creo que respondo a tu pregunta y espero haber incentivado la curiosidad de tus oyentes. Hombre, por supuesto que sí. Claro, desde el punto de vista de historiador que tienes, cuando todos pensamos en esa relación de América-Templarios, dentro de nuestras fantasías aparece la Capilla de Rosling. Por eso yo te pregunto, en esta ecuación que acabas de meter, ¿hay sitio para esas supuestas mazorcas? ¿O todo esto de la dinastía de los Sinclair, de la Capilla de Rosling, que si sí, que si no, que si intervinieron templarios, ¿tú qué crees? ¿Eso es algo totalmente aparte o podría encajar? Mira, no hace falta que te vayas a Rosling. Vete a Cogoyudo, pueblo de Guadalajara, donde está el palacio del duque de Medinaceli, el hombre que estuvo dispuesto a financiar la expedición colombina, el hombre al que probablemente Colón escribió antes que a los reyes, dando cuenta de su descubrimiento, y encontrarás que en el palacio del duque de Medinaceli, en Cogoyudo, antes de que fuera lógico pensarlo, hay unas mazorcas de maíz, o lo que parecen mazorcas de maíz, adornando su fachada. ¿Por qué Cogoyudo? Pues es curioso, porque según la tesis alcarreña, tal vez Cristóbal Colón pudiera estar enterrado allí, y no en otro lugar, según la tesis alcarreña. De manera que, regresando a los Sinclair, a Rosling, etcétera, bueno, yo ahí ya creo que podríamos deslizarnos por un peligroso tobogán que podría desvirtuar la idea que yo planteo en el libro. No descarto la posible realidad de lo que algunos han planteado, es decir, la huida de los templarios perseguidos por el rey francés a Escocia, la creación de la Capilla de Rosling, y el embrión de lo que más tarde sería la francmasonería. Pero eso queda lejos de la jurisdicción de mi libro. Por supuesto. Bueno, ya para terminar, Mariano, uno de los aspectos que yo creo que a todos les desea mucho la atención es cuando cogemos las capitulaciones de Santa Fe, esa especie de contrato que firman los reyes católicos con Cristóbal Colón, con qué va a pasar con aquello que descubra el almirante de la Gran Oceana, es que este documento está escrito seis meses aproximadamente antes de que Colón llegue a América, sin embargo vemos que habla en pasado, y dice textualmente hacer lo que ha descubierto el almirante. ¿Cómo que lo que ha descubierto? Porque ya se habla en pasado si todavía no ha descubierto nada, ¿no? Es curioso este juego de palabras que nos meten, porque no tiene ningún sentido, será lo que descubra en su caso, o sea, lo que sea un error gramatical. Pero son dos, porque además de esa frase, bueno, que ahora la explico, hay otro. Incluso hay una tercera anomalía. Es verdad, cuando Colón finalmente, los cronistas hablan, y el propio Hernando, su hijo, dice que finalmente Colón, siete años después, para que veas qué rocoso era el personaje, hasta que finalmente ya se dio en la obligación de mostrar la carta, que probablemente no había querido exhibir hasta ese momento, Colón dice, abren por idá su corazón al fraile, al franciscano Juan Pérez. Esto sucede en el monasterio de la Rábida. Y es entonces cuando Juan Pérez, a lomos de una burra, marcha hasta Santa Fe, que era donde estaban los reyes católicos, porque estaban asediando el último bastión árabe, que era Granada. Y Juan Pérez revela a la reina algo que Colón le ha dicho a su vez, y que debió de ser tan impactante que la reina dijo adelante con esta historia. En el monasterio de la Rábida hay una celda, que la llaman el portal de Belén de América. Es allí donde se ultima el borrador de estas capitulaciones de Santa Fe, que eran el contrato, por decirlo de alguna manera, el documento, donde se expresaban los compromisos de los reyes y del propio Colón. Y en el encabezamiento, en efecto, se dice que nombran a Colón almirante de la Mar Oceana y virrey de las tierras que ha descubierto. Pero además, como te decía, hay otra cosa. También se dice que sus majestades, que son reyes de la Mar Oceana, dueños de la Mar Oceana, que son, no que serán o que podrán serlo, o no, que son. Y la tercera anomalía es de carácter jurídico, porque firmándose ese documento en territorio castellano, quien lo redacta, quien lo firma, es el secretario de la Corona de Aragón, donde Colona. Entonces, también eso es otro elemento controvertido. Y estamos en abril de 1492. En efecto, Colón no ha ido a ningún sitio. Bueno, bueno. Brutal, brutal. La verdad es que menudo rosario de misterios que tiene la figura de Cristóbal Colón, y más en las fechas en las que nos encontramos ahora mismo, aniversario del descubrimiento para Occidente de América y Día de la Hispanidad, a fin de cuentas. Así que, de verdad, María Fernández Urristi, muchísimas gracias por haber estado en Desafío Viajero. Os voy a poner, aventureros, el enlace de donde podéis adquirir el libro de Mariano, que, de verdad, a mí me ha parecido espectacular. Llevo mucho tiempo leyendo sobre la figura de Colón, ya que se cuentan cosas que no había visto hasta ahora. Oye, Mariano, antes de que te vayas, te voy a hacer la pregunta mítica a todos los invitados que se pasan por Desafío Viajero. Como historiador, a María Fernández Urresti le ponen a cenar con tres personajes históricos. ¿A quién metes en esa cena? ¿Cómo? Eso es súper difícil, ¿eh? Mira, no me habían hecho... Probablemente es la pregunta más difícil que me han planteado jamás. Pues mira, me gustaría... Probablemente sean personajes anónimos. Me gustaría conversar con el primer escritor, es decir, con quien por vez primera escribió, expresó un pensamiento abstracto a través de la palabra. me gustaría charlar con el diseñador, arquitecto, aparejador de la gran pirámide de Keogh. Y... ¿con quién podría yo tener una...? ¿Quién podría ser el tercer invitado a esa mesa? ¡Guau! No lo sé, porque como me has... Claro, me has preguntado personajes históricos. ¿Esto debieron existir en algún momento? Lo que no conocemos es su identidad. Pues no lo sé. El tercero, la verdad es que hay tantos porque yo, ya sabes, he escrito sobre muchos personajes históricos y... Pues... Probablemente elegiría a uno que no siendo real es de carne y hueso, aparentemente. Sherlock Holmes. ¡Qué grande, qué grande! El hombre que jamás... que jamás nació pero que nunca morirá. Por supuesto. Sí, esos tres personajes podría haber otros, ¿no? Pero como me has preguntado a personajes... Bueno, pues yo creo que esos tres y me definen a mí bastante bien. Cualquiera de los tres. La palabra... La palabra perdida, el número mágico y un personaje que es muy propio de mí, donde a veces la realidad y la ficción se confunden que es Sherlock Holmes. ¡Qué grande! ¿Te has dado alguna vuelta por Becker Street a su casa? Naturalmente. Tengo una novela, La Violeta del Círculo Sherlock. Exacto. Exacto. Que... Bueno, pues significó muchos años de trabajo. Y bueno, pues es un personaje que me apasiona, ¿no? Si puedo añadir un cuarto comensal a la mesa, probablemente un vecino mío o vecina, según mi anterior novela. ¿Quién pintó los bisontes de Altamira? Me gustaría charlar, conocer al hola chamán que pintó los bisontes. Hombre, bueno, bueno. Oye, ¿cómo son los cerebros humanos? La verdad que me da buena atención que te pareciera una pregunta tan compleja, pero con tu respuesta, que creo que es más compleja todavía, entiendo el problema emocional que has tenido. Nunca me han dado respuestas como esta, así que, de verdad, gracias por esta obra, Colón y el mapa templario, ya está ahí. Y nada, te dejo estos últimos segundos para ti, para que te despidas y desearte mucho éxito en tu futura trayectoria, que ya sé que hay un montón de proyectos en mente, y con Colón y el mapa templario. Bueno, pues ha sido un placer. Espero que este libro y los anteriores que he escrito pues inviten a las personas a leer este acto tan íntimo y tan mágico que es leer y que al mismo tiempo eso sirva para que todavía sigan en pie y abiertas todas las librerías posibles de España y del mundo. Soy un romántico, ¿qué le vamos a hacer? Me gusta el libro, me gusta el olor del libro y creo que si puedo contribuir a que la lectura, a que los libros y las librerías sigan abiertas, pues me sentiré mucho más conrado. Por supuesto. Ya que estamos, voy a hacer una recomendación de uno de tus libros, Mariano. Hace unos meses hicimos una serie de vídeos, una trilogía sobre códigos ocultos y secretos del Camino de Santiago y para mí tu obra sobre el Camino de Santiago fue impactante, la tengo desde hace muchísimos años y me he acompañado en cada vez que he tenido que recorrer estos lugares sagrados porque al final es una experiencia sagrada por mucho que otras la quieren ver como una experiencia enóloga, deportiva, laica o como sea. Así que ahí queda eso. Pues muchísimas gracias, nada, ha sido un placer de verdad. Como he dicho, pues ojalá las personas que siguen tu trabajo, tu programa, pues se conviertan en lectores míos si no lo son y a ver si entre todos somos capaces, como te he dicho antes, de seguir manteniendo viva la cadena de papel como me gusta a mí mencionar esa relación mágica entre, a lo largo de cientos de años entre los escritores y los lectores. Eso es. Pues bueno, aventureros, si os ha gustado el vídeo, ya lo sabéis, comentadme lo que queráis. Os espero el próximo domingo con nuevo documental. Hasta la vista.